No nos rendiremos. Este fue el mensaje del presidente de Islandia, Gudni Johansson, en un inusual discurso a la nación tras la segunda erupción volcánica en menos de un mes. La lava del volcán está amenazando la ciudad de Grindavik, donde ya ha incendiado al menos una vivienda. Los habitantes de la localidad fueron evacuados de nuevo el sábado tras el aviso de los científicos. El volcán entró en erupción por primera vez en diciembre, tras una serie de terremotos que causaron grandes grietas en las carreteras.